La activista Amparo Carvajal, de 84 años de edad, permanece en vigilia desde hace 46 días para recuperar el control del edificio central de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia en La Paz, que está tomado por el grupo de Edgar Salazar. Salazar disputa con Carvajal la presidencia de esta institución y su grupo tomó de manera sorpresiva las oficinas de la Asamblea el 2 de junio. Desde ese entonces, la activista instaló una vigilia en una de las puertas del edificio y el 11 de julio logró trepar hasta la terraza de la Asamblea, donde se mantiene hasta el momento dentro de una carpa.